Los cristales líquidos son materiales que combinan las propiedades de fluidez de los líquidos ordinarios con las características ópticas de los cristales. Los encontramos comúnmente en las pantallas de las calculadoras de bolsillo, los celulares y las computadoras. ¿Te imaginas qué otras aplicaciones podrían tener? Mi nombre es Humberto Íjar y soy responsable técnico del proyecto Simulación Multiescala de Cristales Líquidos Nemáticos, en el cual nos enfocamos en estudiar estas fases de la materia utilizando algoritmos novedosos y herramientas de cómputo de alto rendimiento. El proyecto se encuentra apoyado por el Fondo CEP CONACYT de Ciencia Básica. Es conducido en la Universidad La Salle México como parte de las investigaciones del grupo de procesamiento de señales biomédicas. Hablando de manera general, los métodos tradicionales para la simulación de cristales líquidos operan en las escalas molecular o continua y para ellos resulta difícil simular la dinámica de partículas micro y nanométricas inmersas en estos materiales. En nuestro proyecto combinamos los enfoques basados en partículas y en leyes de conservación para reproducir el comportamiento de las micropartículas en el solvente líquido cristalino. Nuestro trabajo se apoya fuertemente en herramientas de supercomputo, como paralelización en tarjetas gráficas y en múltiples procesadores. Nuestros primeros resultados indican que el enfoque utilizado es válido para simular suspensiones coloidales en cristales líquidos, para las cuales se tienen previstas aplicaciones en ingeniería de materiales y fotónica. También nos será posible simular partículas activas en cristales líquidos. Un grupo representativo de estas partículas lo constituyen bacterias que exhiben automovilidad en un ambiente fluido. Nuestro objetivo es simular estos organismos con el fin de diseñar sensores de bacterias basados en cristales líquidos. La relevancia de este desarrollo consiste en que muchas bacterias pueden ocasionar enormes pérdidas económicas, no solo porque deterioran los productos alimenticios, sino que, además, algunas patógenas resultan extremadamente difíciles de eliminar de los alimentos, lo que origina diversas enfermedades en la población. Evidentemente, las enfermedades transmitidas por bacterias son un peligro de salud pública en todo el mundo. Te invitamos a participar si tu interés se encuentra en desarrollar proyectos de carácter científico con potenciales aplicaciones que pueden beneficiar a la sociedad. Son bienvenidos estudiantes de disciplinas científicas como física, biología o química, así como estudiantes de ingeniería biomédica, química o sistemas computacionales.